¡Amor! ¡Lo acaba de inventar! ¡Ni siquiera es una palabra, amigos! ¡Nidil es perfecta, justo como está! ¡No necesitamos árboles! ¡Ese muchacho tiene una semilla! ¡Hay que atraparlo! ¡A ver, ¿quién me apoya? ¡Oger tiene razón! ¡Las semillas nos arruinarán! ¡Dámelo! ¡Las abejas me dan miedo! ¡Última oportunidad! ¡Dámela! ¿A dónde vas? ¿Qué haces? ¡Rápido! ¡Suban! ¡Entren! ¡Entren! ¡Oigan! ¡Detengar a ese maníaco! ¡Disculpen! ¡Disculpen! ¡Cuidado! ¡Bet! ¡Chocarás contra el muro! ¡Sí! ¡Lo sé! ¡No! ¡No! ¡Un gran comparación! ¡No! 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 ¡Nos ambas colaboración!